Cuando los verdaderos adoradores Aleluya, alábale con gozo Así le alabamos nuestros hermanos del ministerio Saltando y danzando, saltando y danzando, saltando y danzando Porque Cristo me dio este gozo para poder yo alabarle ¡Cristo me dio libertad! ¡Cristo me dio libertad! Salvador, sanador, Jesucristo es para mí Salvador, sanador, Jesucristo es para mí Rey de paz y amor, yo te amo, yo te amo Rey de paz y amor, yo te amo, yo te amo Cristo el Rey de gloria es mi salvador Cristo el Rey de gloria es mi salvador Amame, guárdame en tu santo amor Amame, guárdame en tu santo amor Aleluya, alabémoslo con gozo, con alegría A nuestro Padre, aleluya Quien nos dio sanidad, quien nos dio libertad Cuando un día estábamos postrados Él nos levantó, aleluya, sí Señor Te alabamos con gozo Haz tu nombre, haz tu nombre, aleluya Aleluya, sí Señor Haz tu nombre, haz tu nombre, gloria a Dios Salvador, sanador, Jesucristo es para mí Salvador, sanador, Jesucristo es para mí Rey de paz y amor, yo te amo, yo te amo Rey de paz y amor, yo te amo, yo te amo Cristo el Rey de gloria es mi salvador Amame, guárdame en tu santo amor Amame, guárdame en tu santo amor Aleluya, sí señor Jesús Alávale con gozo, con alegría Como se goza nuestra hermana Rosana Aleluya Y su amado esposo Pepe Jaime con gozo, con alegría Alávale con gozo, a su nombre, a su nombre, a su nombre, con alegría Santo es nuestro Dios Te alabamos con gozo, con alegría Salvador, sanado, Jesucristo es para mí Salvador, sanado, Jesucristo es para mí Rey de paz, yo te amo, yo te amo, yo te amo Rey de paz, yo te amo, yo te amo Cristo el Rey de gloria es mi salvador Cristo el Rey de gloria es mi salvador Amame, guárdame en tu santo amor Amame, guárdame en tu santo amor Amame, guárdame en tu santo amor Sí señor Jesús Oh, cantil y alegra este pueblo de Dios Ahí se goza nuestro hermano David Nuestra hermana Yadira con gozo, con alegría Nuestra hermana Marjorie Nuestra hermana Delfina con gozo, con alegría A su nombre, gloria a Dios Cristo el Rey de gloria es mi salvador Cristo el Rey de gloria es mi salvador Amame, guárdame en tu santo amor Amame, guárdame en tu santo amor Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios A su nombre Gloria a Dios Te alabamos Padre En esta tierra, en esta tierra En esta tierra levantando nuestras voces En los cielos los ángeles te alaban Todos los días Cristo el Rey de gloria es mi salvador Cristo el Rey de gloria es mi salvador Amame, guárdame en tu santo amor Amame, guárdame en tu santo amor Aleluya, si Señor Aleluya, si Señor Aleluya, si Señor Gracias.